hola qué tal mis hermanis pues bueno bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy visitaremos una de las zonas más importantes del país que es la zona arqueológica de tulum por favor acompáñenme mis hermanis recuerden que tulum se divide en tres partes la zona arqueológica el pueblito y la zona hotelera veamos que encontramos sale bye y bueno como se darán cuenta en estos momentos hemos accesado a la zona arqueológica de tulum el boleto tiene un costo de 85 pesos de lunes a sábado y los domingos mis hermanos los nacionales o sea nosotros podemos pasar gratis presentando una identificación oficial vigente es la tercera vez en mi vida que vengo mis hermanis a esta zona hermosa de nuestro país que junto con chichén itza son los lugares más icónicos de la zona arqueológica de toda la riviera maya veamos que encontramos y obviamente la flora y la fauna en toda esta zona de nuestro país pues ustedes sabrán es espectacular estamos subiendo y caminando en este pasillo que nos llevará al lugar maravilloso que es el castillo de tulum como siempre que visitamos todas estas zonas arqueológicas solo queda admirar todas estas bellezas de nuestra cultura en méxico en este caso la cultura maya vean ustedes lo tupido que se encuentra todo esto y bueno estamos a punto de accesar a el palacio vean ustedes el acceso a el palacio en estos momentos estamos pasando este umbral magnífico y vean al fondo la gente admirada y cual que nosotros admiraremos toda esta belleza por favor por algo la riviera maya es espectacular vean ustedes al fondo el hermoso castillo el cual visitaremos y obviamente la fauna siempre nos acompaña escuchemos pues vean esta belleza mis hermanos estamos hasta arriba literal en una estructura adjunta al castillo la atracción principal de tulum y vean la cantidad de turistas que ya vemos afortunadamente esto se activó pero lo más importante vean el mar caribe y todo lo que tenemos por disfrutar y conocer esta es una panorámica de toda esta zona arqueológica tan importante que es tulum visitemos y vean esta maravillosa postal de todos los monumentos y edificios que se encuentran en esta calzada de tulum vean ustedes y disfruten conmigo también vean mis hermanos la cantidad de turismo que se encuentra en estos momentos y bueno la joya de la corona el castillo en unos momentos iremos para esa zona y bueno platicaremos un poco al respecto de ella si se dan cuenta también las estructuras pues unas mejor que otras conservadas y los techos con estuco esta zona es caracterizada por eso los mayas caracterizaban y usaban mucho el estuco y no sé si alcancen a apreciar en el techo de ese templo un par de iguanas sabedoras que son las dueñas de este paraíso terrenal y bueno vean esta belleza arquitectónica que tiene su influencia propia y algo de chichen itza y mayapán la arquitectura de tulum perdón presenta características similares a las de chichen itza y mayapán aunque tiene sus modalidades regionales que la caracterizan con el estilo llamado de la costa oriental las construcciones son pequeñas de dimensión y de poca complejidad pero de altura y calidad como les mencionaba todo se recubría con estuco y la verdad es que son obras maestras vean todo esto es el famoso castillo de tulum vean esto era el centro neurálgico del comercio de esta zona hacia honduras y obviamente de aquí partían y tiene una vista maravillosa y privilegiada admirémoslo vean eso que belleza mis hermanos son de las zonas que siempre invitan a regresar tanto por la flora como la fauna y bueno por todo este tipo de arquitectura espectacular bueno mis hermanos pues les platico los mayas participaron en el circuito comercial que abarcaba desde el centro de méxico hasta honduras para allá ellos recorrían tierra adentro y navegaban por las costas bahías caletas que se encuentran en este lugar sus embarcaciones eran canoas y navegaban por estas encenadas para que no se fueran a voltear porque ir por mar abierto obviamente no aguantarían el circuito comercial de tulum fue muy importante un importante puesto por puerto costero que vinculó el comercio marítimo y terrestre hace 600 700 años encontraríamos en frente de este mar y de estas ruinas maravillosas canoas impulsadas por muchos remeros con cargamentos de algodón sal navajas obsidiana jade piedra y bueno otros productos es una población de mucha importancia a lo largo de esta costa y obviamente verían muelles que cargaban y descargaban todo este tipo de mercancías en toda esta maravillosa zona arqueológica vean por favor y sigamos disfrutando y bueno caminando todo el extremo sur de este maravilloso lugar y al final de ese extremo nos encontramos para variar un pequeño un pequeño y aquí si no es una eléctrica como se siente en los semanas y medios pasados nos aparece mucho al de Playa Car en Playa del Carmen por eso quería yo enseñárselos y bueno pues al fondo como siempre el turismo navegando en estas aguas espectaculares y al otro extremo si alcanzan a ver parte de la zona hotelera de toda la Riviera Maya pero bueno lo importante es esto este centro neurálgico para el comercio de Centroamérica que es Tulum y vean este pequeño templo o estructura que se parece mucho a las que conocimos en Playa Car hermoso y bueno pues hay caminitos para ver y disfrutar como siempre en todos estos lugares y pues a cada rato saben que nos encontramos muchas muchas iguanas estamos llegando al final de esta zona arqueológica que la verdad bien vale la pena visitar vean ustedes esto es el final y la barda que separa Tulum y bueno mis hermanos pues espero que les haya gustado este video y me despido de ustedes con esta hermosa que es la panorama y bueno vean ustedes abajo de mi esta escalera para la en estos momentos ya está cerrada por allá en todos los sitios arqueológicos que en México se hacen una historia pero vean la belleza desde donde estoy estoy en un mirador histórico que es el mirador de Tulum imagínense mis hermanos que es el año de 1518 y tú eres el gobernante de Tulum mientras observas al horizonte vean ustedes observas que observas grandes marcas con mantas colgadas con cuadros te resultan obviamente extrañas en este caso ya son marcos motor son lanchas y pues que crees que es es Juan de Grijalva el que se asoma porque Juan de Grijalva bordea esta zona de la Nibiera Maya llegando desde Cuba vienen en exploración navegando desde Cuba y obviamente desembarcan en la famosa isla de Cozumel que en un video próximo mis arranis por el momento la presentare pues si esta era la vista que tenía Batam el gobernante de Tulum pues espero que les haya gustado el video por favor no se olviden de suscribirse al canal darle like y recomendarme más lugares darme sus opiniones y por favor denme muchos likes para que sigamos creciendo y visitando todo esto nos vemos la próxima semana pero no me canso de ver una de ustedes esta espectacular Manorata sale bye